Un dictamen de mayoría y otro de minoría fueron presentados por parte de los integrantes de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Municipal de Pérez Celedón con respecto al Proyecto de Ley 24.075 presentado por el diputado Calo Felipe García en diciembre del 2023. Este proyecto busca declarar de interés público y cultural el Festival Luces del Valle realizado por la Municipalidad de este cantón. El dictamen de minoría dio su apoyo a esta iniciativa y fue votado con cinco votos a favor. Tres del Partido Unidad Social Cristiana, uno del Frente Amplio y otro del Partido Liberación Nacional. Debido a que es de interés para la comunidad, básicamente esta declaratoria es para asuntos de permisos, para asuntos de patrocinios, buscar patrocinios a nivel local, a nivel nacional e inclusive hasta internacional la podemos hacer en su momento. Sí, lo hemos conversado con algunos señores regidores y artistas que es importante hacerle algunas modificaciones. Por ahí creo que tengo una emoción también a los compañeros y posiblemente la vamos a apoyar porque sí estamos de acuerdo en declararlo de interés cultural, pero también en meterle más, como decimos, carnita del cantón y de la zona. O sea, que artistas locales tengan más presencia en este festival. Los considerando me parece que es a lo que aspiramos, no a lo que ha estado sucediendo. Pero el proyecto de ley sí habla de involucrar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Turismo en estos procesos, a las escuelas. Se ha hablado de los festivales de las artes que hacen en los centros educativos, en los circuitos, cómo eso podría venir a enriquecer el festival y también la participación de las comunidades y de todo ese bagaje artístico, toda esa inversión de tiempo y de dinero que hacen los centros educativos, los padres de familia, para venir a seguir apoyando esto. Entonces, aunque los considerando, me parece que hasta la fecha no ha sido así, sí estamos buscando que realmente el Festival de las Luces sea un festival cultural, un festival para la familia, un festival que enaltezca lo que realmente es el cantón de Pérez de León. Y me parece que la propuesta, que debería tener algunos arreglitos, pero eso ya se verá en la Asamblea Legislativa, realmente busca esto, que sea construido con las fuerzas vivas del cantón. En el caso del dictamen de mayoría, se rechaza el apoyo a esa iniciativa, pues afirman que el festival como tal no apoya la cultura ni los artistas del cantón. Se lo digo sinceramente, aquí al final tengo escrito, somos un consejo municipal muy viejo y desactualizado, y debemos dejar toda la libre, porque al final de cuentas es un discurso que estoy dando y que al final a mucha gente no le importa para nada, porque esa es nuestra sociedad, nada nos interesa. Hay un muchacho que fueron y lo asesinaron allá en... Y la gente escribe pobrecito y todo lo demás, y pasó y nadie... Y eso es en lo que nos hemos convertido, en la fiesta, en el vacilón, en el consumo. Como decía un dictamen de esos dos, ¿Cómo podemos nosotros estar creando una carroza de edad, madrinas y un montón de cosas, cuando eso no somos nosotros? ¿Cómo es posible que invertamos un montón de dinero en traer, excelente, bandas de otros lados, cuando es un problema para aprobar 15 millones para ayudarle a una banda del cantón de Pérez de León, 15 millones de colones en un presupuesto de 13 mil millones? En este caso, apoyado por el partido Nuestro Pueblo y el partido Progreso Social Democrático. Quiero que entienda don Emanuel como parte de la administración municipal y todas las personas que me ven, por lo menos debo decirlo, personalmente no soy en desacuerdo que se haga un festival, me parece que es sumamente importante por la actividad económica y todo lo demás, pero me parece que nos hemos desviado, no solo en el festival, sino a nivel general, de lo que realmente debemos de representar, del desgaste o desintegración familiar constante. Y podría seguir, ustedes saben bien de todo lo que tengo que hablar, sin embargo, no puedo estar de acuerdo con un proyecto de ley en el cual se destaquen las tradiciones locales y se fomenta el orgullo por la riqueza cultural costarricense. ¿Cuál es la riqueza cultural costarricense que estamos fomentando en este festival? A ver, por eso decía que tengo mucho que decir y es como una contradicción lo que se manifiesta. Que estoy de acuerdo con el festival, sí, pero la declaratoria más que un tema de interés público, la parte cultural no es, por lo menos, de mi apoyo en lo que se manifiesta acá. Nosotros tenemos la responsabilidad de analizar en jurídico si es cierto lo que se somete a conocimiento de nosotros. Que a futuro se puedan hacer correcciones, que a futuro se pueda encauzar el festival, puede ser que sí, puede ser que lo hagamos. Pero hoy día el festival no es cierto que fomenta los valores del cantón. Yo soy un artista, yo soy un músico y sé por qué lo estoy diciendo, no tengo que decirle al público quién soy yo en el campo de la cultura o quién es mi familia. Y se los digo desde mi punto de vista como artista. La noche cultural del Festival de las Artes, y ahí lo digo en el dictamen de mayoría que redactamos y que ustedes rechazaron. Yo he visto en esa tarima a Juan Cagalindo, yo he visto en esa tarima a Morgan, yo he visto en esa tarima a una serie de cómicos y artistas que trae Canal 7 o a quien le otorguen la noche cultural. Yo no veo ahí representada la cultura del pueblo generaleño. Yo no veo ahí representada los músicos, la gente de teatro, la gente de danza del pueblo generaleño. No los veo, con todo respeto no los veo. No los he visto en esas tarimas. Indicaron que no están en contra del festival, pues lo consideran muy importante para dinamizar la economía. Pero se debe valorar varios aspectos y apoyar a la cultura, a los artistas de la zona. Con los cinco votos a favor del dictamen de minoría se apoya la iniciativa de ley del diputado Felipe García.